Muy bien a todos estamos aquí en otra nueva serie de minecraft para el canal se trata de pixelmon el servidor que tenemos entre Nessie, Chris y yo y bueno pues aquí estamos en la selección de pokémon que hay nada más al entrar al server, antes me había cogido a osawood pero creo que me voy a coger esta vez a snibi porque no me gusta la última evolución, es un poco rara la de snibi también, los que más molan realmente son estos, las evoluciones principales, las evoluciones y todo eso pero bueno por cogerme uno nuevo voy a cogerme a snibi, ahora me voy a registrar, esto lo taparé para que no se vea vale, ya me ha registrado, voy a bajar un poco el volumen para que no se oiga mucho, vale y ahí está pues nada aquí comienza nuestra aventura pokémon, espero que la serie os guste, dejadme cualquier comentario ya sabéis que podéis jugar conmigo y con Nessie, con Chris, con todos nosotros, con el resto de usuarios ahora mismo somos unos pocos porque el servidor está recién abierto y bueno tenemos, ahora mismo está Nessie conectada tenemos a Wolfie, señor Wither, a un tal especial y yo que voy con la cuenta de Strife, vale no voy a jugar con mi cuenta normal sino que voy a jugar con Strife para que no venga alguien diciendo que hago trampa o cualquier cosa, sabes de todas formas voy a grabar todo el progreso que haga durante el juego y bueno pues eso, iré explicando cómo funciona el servidor, cómo se juega, etc aunque eso sí, tampoco es que sea yo aquí un proazo del Pixelmon no me conozco todo bueno para empezar os voy a explicar eso sí que el dinero se consigue mediante unos bancos por cada minuto tú tienes un dólar entonces pues bueno, ahora mismo tendría dos dólares si pongo barra money, pues ahí lo veis que tengo dos monedas y a ver esta es la tienda que bueno la reformaremos porque tampoco existe nada en otro mundo por aquí está el spawn, por ahí luego lo abriremos porque eso es para cuando los líderes de gimnasio estén que todavía no hemos decidido cómo va a ser la cosa aquí está Nessie, hola Nessie, está FK ahí va mierda, me ha pillado un Pokémon vale, es un Pokémon de qué nivel, nivel 21 escapemos vale, ha escapado, a ver mi Pokémon cómo es por cierto, saca con la tecla R el Pokémon ahí está mi Snivy Snivy y saca mi Pokémon con las interrogaciones pero ahora como solo tengo uno, pues nada vale, pues bueno lo primero que voy a hacer yo creo que va a ser irme al recursos a recolectar cosas a ver qué puedo conseguir vale, vamos también hay Plotmi y Nether vale mira, esta planta es la que nos da las Pokéballs se recomienda que solo le deis click derecho y no la rompáis porque si no, pues bueno, no va a reaparecer la planta y cada vez vamos a estar aquí más lejos a buscarlo o incluso, llegado un momento, nosotros vamos reiniciando lo que es el recursos vale, cada X tiempo el recurso se reinicia y así pues tenemos un mundo nuevo con esto se hacen las Pokéballs con esto que tengo aquí, depende del color pues va a ser una Pokéball u otra esto que tengo aquí a la mano es un Apricorn o como lo llaman otros vaya, creo que lo llamaban y bueno, pues hay que cocerlo y una vez que se cuece, se juntan en una mesa de crafteo y con eso vas elaborando lo que es un lo que es la Pokéball la parte de la Pokéball luego pues con 3 de hierro también se elaboraría bueno, ya lo veréis cuando lo tenga por cierto, el chat voy a disminuirlo no sé qué me ha pasado hoy la boca, que me trabo voy a disminuir el chat para que no se vea ahí tan grande no sé, bajaba el chat ajuste vídeo, la interfaz, aquí aquí, pequeñito y me voy a poner las texturas de Pokémon claro, me acuerdo que no me las he puesto creo que son estas a ver si se carga, trae un poquillo, ahí está no sé con qué textura jugaré en principio voy a ponerme estas si me rayo mucho lo cambio porque hay cosas que cambian y me raya bueno, vamos a ver vamos a buscar más aprecones de estos el primer capítulo va a ser un poco buscando materiales y tal para hacer Pokéballs que si no luego en el mundo normal donde habéis visto que estaba antes el Spawn pues ahí tenemos la ciudad de Pokémon recreada en Minecraft y nada, pues ahí están los gimnasios las ciudades con sus centros Pokémon Pokémon, etcétera uy he bajado un poco el chat porque es que si no se va a ir todo el rato a la gente hablando que están hablando ahora ahí de las donaciones de que hay uno que tiene un Mewtwo el señor Wither ese tenía ya un Mewtwo no había otro que tenía también no me acuerdo pero había también se había también pillado un Pokémon no me acuerdo cuál eh aquí alguien se ha dejado de mesa crafteo es una mesa crafteo con las texturas, ¿vale? vamos a romper un poco de madera para ir haciendo cosillas y voy a poner equipar lo que tengo por aquí vale vamos a hacer lo básico para empezar un par de hachas una cosilla y también me vendría bien un poco de comida porque si no la voy a pasar canutas eh, mira una picora amarillo a veces me cuesta sacarle algunas ahí, ahí sale eh me parece que hoy salió doble rompemos esto esto es un poco aburridillo pero bueno es lo necesario es algo básico que hay que hacer aunque sea un servidor con mods o sea, la putada es cuando se me ponga de noche se me va a anochecer se va a ver el vídeo un poco oscurito creo que tengo el brillo a tope voy a mirarlo por si acaso aquí sí está a tope así por lo menos no se verá tan tan oscuro uy un X-Ray natural veo ahí las minas vale pues voy a hacerme aquí alguna cosita aprovechando que había aquí una mesa de crafteo por cierto no hay mods vale o sea, no hay no hay mods no hay enemigos aquí ahora mismo porque con el mod pues no aparecen vale que pequeñito se ve la interfaz vamos a hacer unas cuantas ahí con un stack de palo vale y vamos a hacernos un par de picos unos hachas me hay que rayar el pico de madera es un pokémon con estas texturas por eso digo si me rayo mucho igual lo cambio una espada una espada mira como es y un hacha no, la azada me he hecho mierda ahora es que se ve tan pequeñito no, no hay una espada no, no hay una espada no hay una espada que susto vale la he cagado voy a comer un poque tarta como no es el sonido que tiene el pico de madera como veis un pokémon el hacha es un magica también y esta es la espada que es un pichey madre mía que bugazos también tenemos según tengo entendido hay fósiles que aparecen por aquí por las piedras se ve como una piedra en plan como una mena pero son fósiles estoy por subir para arriba pero o sea con bloques pero no puedo no tengo tantos bloques como para llegar allí bueno me hago un el típico escalón hacia arriba es que ya me vale caerme aquí abajo mi caguito no sé si algún día también grabaré la serie con alguien más con algún amigo o quizás también con Chris depende si coincidimos así en hora y tal igual pues en otro capítulo se apunta alguien de la acompañante así no se hace tan aburridillo hay plotmes también que tendríamos 500 dinero creo para una plotme así que sería 500 minutos estar conectado y es recomendable cada que hay tiempo ir canjeando el dinero en el spawn en el banco aquel porque o bien se puede caer el servidor o bien se puede caer la persona o que se te olvide canjearlo y te vayas sin canjear dios porque hay tanto bogazo y lo que no sé es si grabaré todo así de seguido o grabaré también así alguna cosilla o sea haré alguna cosilla que no la grabe porque también a veces será un poco aburrido el verme aquí picar y cosas así que quizás haga cosas esenciales sin grabar supongo no sé ya veré recomendadme también cualquier cosilla por cierto la gente de la imón sabe que estoy grabando por ejemplo con otra cuenta pero ya en cuanto vean el vídeo sabrán que strike soy yo ya salgo también podría haber hecho la respawn y hubiera salido pero bueno ya estoy fuera vamos a buscar cosillas mira la hierba está mola porque son clavadas a a la hierba de Pokémon aquí tenemos un poco de caña y a ver comida hace falta comida siempre aquí hay una oveja o algo porque las ojas se exponean los pasivos sí bueno seguimos a la caza de apricorns esos son obviamente cactus como veis vale hostia mierda estas son unas piedras bastante raras que trae el propio mod no tienen ninguna utilidad son pur adorno y son bastante feas y también hay Pokémons que mira ya ha entrado alguien nuevo dale melee por aquí como que no hay mucho que iba a decir iba a decir algo que se me ha olvidado así que hay Pokémons que están bien modelados se ve que en el equipo de desarrollo de este mod hay gente que modera de puta madre que ya veréis que hay Pokémons que están muy bien hechos y otros que que se ve que son unos de matillos por ejemplo ahí los Coffins son completamente cuadrados y son bastante feos son yo diría que el Pokémon más feo de todo de todo Pixelmon vale tengo que darle el comando vacía creo ahí sale en Apricorn yo no encuentro no encuentro comida no muero de hambre si no pues me iré ahí al Spawn y echaré un par de pantallas porque supongo que es también lo que querréis ver querréis ver más cosas de mod porque esto es muy Minecraft esto es muy básico lo que estoy haciendo ahora mismo así que bueno este primer capítulo no es más que nada para eso para informaros que voy a grabar la serie que podéis aparecer en él si estáis al lado mío cuando grabo y tal eso sí no estaréis muy pendiente del chat porque si no voy a estar más hablando que pendiente del vídeo pero bueno que podéis venir conmigo por ejemplo a pillar recursos o lo que sea eso sí tampoco me empecéis a regalar cosas o a putearme vale ni me ayudéis mucho en exceso ni me putéis tampoco en exceso en plan de lo que sé no sé no me putéis y para que no sepa hay un vídeo tutorial explicando cómo se juega en este server lo buscáis por ahí si me acuerdo lo pongo en la descripción si no me lo pedís dios ¿por qué cuesta tanto sacar a veces las frutas estas? bueno con esto ya tengo un par de cosillas por cierto esto lo podemos plantar luego en nuestra parcela y con ella pues obtenemos más obtenemos más plantas de esas o sea haríamos como una una granja uy mira un centro pokémon es que spawnean vale entonces podemos ir para allá y ver que hay cutillar un poco mira champiñones enchar aquí a champiñones ya que estoy voy a coger un poco de madera vale vamos a ver si está el centro pokémon está por atrás pero cojo esta seta y ya a ver que me espera eh ¿y esto? me ha soltado una precar también en el árbol como me ha aparecido a mi pensaba que solo eran los arbustos los que me dropaban eso vale este como veis ya han estado por aquí reventándolo ya se han llevado todo lo que viene al centro pokémon suele haber máquinas y se las han llevado son dos chorizos vale pues voy a volver el spawn yo creo esperamos 5 segundos eh no espera una precar hostia que caída hay ahí vale me ha parecido que era tremenda no no hay falta tener la mano vacía vale vamos a coger un poco más de aplicons dios es que cuesta cogerlo no sé si hay que apuntar en algún sitio en concreto para pillarlo ahora si me da el spawn el sol que bonito vale aquí estamos el primero cogemos aquí en los cajeros estos como yo los llamo llevamos ya 14 minutos lo sumamos a lo que teníamos ya tenemos 16 ya queda menos para una parcela venga vale pues voy a empezar a entrenar un poco mira mira los coffin mira lo que os decía es que es tan feo madre mía a matarlo vale vamos a ver tickle que era tickle no sé si era placaje me parece placaje le he quitado ahí un poco de vida él ha usado también lo mismo está ahí la batalla yo tengo más niveles así que voy a ganar si o si tem 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 golpe crítico ahí nos da la vida es que nos sube las estadísticas un poco vale cuando terminamos un combate nos sube estadísticas y nos sube experiencia mira ahí dice que ha aumentado nivel 6 y ya está puede evolucionar puede obtener unas habilidades entonces voy a enseñar un poquito rápidamente esta casa porque tiene un poco de tutoriales acerca de como funciona todo aquí explica como se hacen las pokeballs luego hay que ponerlas aquí en la base esta y pegarles con el martillo en el yunque y luego por aquí tenemos aquí algunos ítems esto antes había item frames pero es que con pixel mode es una putada poner item frames porque con plugins de protección tú tiras el pokemon al item frame y te lo llevas es un bugazo aquí se explican un poco los fósiles los ítems por allí las pokeballs eso por si alguno no sabe pues que tiene aquí como unos tutoriales aquí en la tienda de donaciones está en ese cartel aquí un mapa de todo el servidor la lista de crafteos etc aquí hay alguna cosa de utilidad un nerd chest vamos a guardar aquí las cañas de azúcar las semillas vamos a guardar aquí un poco todo la roca y el palo me lo quedo por si tengo que craftearme ahí algo vamos a aplicar lo voy a guardar que de momento no voy a hacer nada de momento no voy a capturar pokemon voy a más bien esperar a tener una parcela y poder construir ahí algo decente y poder hacerme una granja de apricorns tengo un pico y una hacha y no tiene ni una espada aquí está vale a ver aquí hay un pikachu en el 9 no me enfrento a él que si no me revienta aquí hay otro coffee vamos a pelear con él tengo una habilidad nueva no me da cuenta que había aprendido una habilidad nueva esta es vinewisp es de tipo hierba no sé qué será tendré que mirarlo y ver qué es esto si en google pones en inglés la habilidad creo que hay como una wikipedia de pokemon que también te lo pone en español que es lo que hace y como se llama golpe crítico no es efectivo vale pues ya sabemos que no es efectivo le quita bastante pero por el crítico así que vamos a usar un placaje normal y ya está eliminado nivel 8 y poco a poco vamos subiendo vamos a dios también se pegan ante ellos los pokemon vale a veces es que han bugueado si se mueren pobre pikachu si puede se liberaría pero no puedo estas son las máquinas de intercambio esto debe haber puesto crisones que antes no estaba hey porque hay algo que me buguea me he quedado bugueado no podía mover eh aquí que hay aquí que me he quedado bugueado bueno igual esto con las texturas se ve bastante feo son pixel arts pero mejor verlo con texturas normales de minecraft vale en el en el lo que tengo al lado es un pc en el pc puedo guardar pokemon si esto es lo de curar eso si está un poco bugueado el mod porque en todos los servidores puedes perder pokemon si lo guardas en el pc y la música mola bastante eso es pueblo paleta ahí delante pero aquí está el plot me vale que voy a hacer yo así lucha contra un pikachu que he visto por aquí oh mira el caterpie nivel 8 ahí está el caterpie vamos a usar placaje vamos a matarnos ahí me cago en revientale tu podes snappy ahora también haremos torneo más adelante haremos como torneillos de pokemon que comentaron ahí kris y nesi la idea así que está bastante bien podríamos ahí hacer unos torneos emocionantes ya se verá todo poco a poco aquí está pueblo paleta aquí puse unos npcs de prueba esto es el profesor oak tiene un pichu me he cargado he reventado en nada el pichu y bueno a ver así que yo creo que la próxima vez cuando grabe ya tendré más dinero porque si no se va a hacer el tren hasta que consiga un plot me o igual me voy a vivir a casa de alguien you dude mierda un graveler me ha pillado ya con dos huevos voy a darle es que como soy de tipo planta igual hasta me lo cargo con lo cual subiría bastante experiencia a ver ¿qué ha pasado? me ha matado no snibi está muerto se pueden equipar cosas voy a subir la interfaz ahora mismo porque si no no se ve nada ajuste vídeo interfaz en escala normal vamos a ponerla normal vale como veis ahí se ven los pokémons que tengo y aquí pues podemos ver información acerca del pokémon está eliminado no tiene vida no pasa esto ¿por qué no pasa? ah porque no tomas pokémon vale estos movimientos aquí las estadísticas y etc vamos a revivirlo también podríamos tener pociones para revivirlo a ver un gloom nivel 10 ahí va no no escape no escape menos san habilidades esas de de crecer mis estadísticas hostia que cojones me lo ha reventado que habilidades ha usado no me he dado cuenta me lo ha reventado maldito pokémon yo por cierto no soy un experto en pokémon así que hay cosas que se me escapan pero sin mal no recuerdo si era tipo bicho el gloom ese tipo planta no es tipo planta tipo bicho no como me ha reventado que habilidades ha usado que ha sido súper efectiva vamos a subirle al nivel 10 o al 15 he aprendido no sé que lo he pasado corriendo no me lo he fijado pero he aprendido otra habilidad ah por cierto los pokémon algunos pokémon que dropean ítems por ejemplo el caterpie como habéis visto dropea telaraña esto es telaraña no ah no es cuerda bueno tu cuerda y telaraña no es lo mismo yo me rayo me rayo si si vale es lo mismo yo he llamado telaraña a lo que sueltan las las arañas vamos a ver un poco la ciudad la voy a enseñar un poquito por allí está sin construir porque por allí estaría a ver como se llama la isla canadera está sin terminar y luego por aquí a ver que tenemos la siguiente ciudad por cierto podemos ir con warps también vale hay warps por todas las ciudades se podría haber usado un warp corriendo y llegaba antes pero es para enseñaros un poco del mapa y que por cierto hay cosas escondidas a veces por los mapas ahí puedes encontrarte como algo brillando eh profesor oak aquí bugueado que hace ahí luego lo quitaré con el owner con la otra cuenta vale este es un centro de Pokémon típico de toda la ciudad ahí con sus cosillas ¿esto qué es? un Willypede no sé ni de qué generación es ni de qué tipo es esto es una casa esto es como una tienda y luego por aquí creo que hay un gimnasio en esta ciudad si hay un gimnasio que por cierto le han abierto eso no tiene nada ya le han le han comiado todo yo me acuerdo cuando estaba el cerebro cerrado las neveras esas tenían ítems había cofres también con sorpresas y las dejé para para que lo encontrase yo creo que los primeros jugadores que han entrado ya han arrasado con todo se han llevado todo Mute eh, mira suelta topitas de oro rotataque nivel 12 venga a luchar ahí va le he dado a lo que no es Urap ¿esto qué es? lo dicho tengo que mirar las habilidades a ver qué hace cada una me está reventando me va a matar no tengo nada para curarlo me mató me mató bueno yo creo que ya por hoy este vídeo ya está llegando a su fin mira esto es el parque este donde coges a los de tipo bicho y de planta el bosque verde lo dicho en el siguiente pues intentaré tener más dinero tener una casa o algo ir ya consiguiendo cosas para hacer pokeballs seguir capturando pokemons y ya sabéis que si estoy ahí conectado podéis jugar con conmigo y vamos por ahí de aventuras y si hay algo que no sepa me lo enseñáis etc así que nada pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente no olvidéis comentar darle a like y hasta pronto chao